De adelante, quiero conocer el verdadero potencial de tu hijo. Mi momento ha llegado. ¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? ¡Solo estaba! ¡Solo estaba! ¡¿Por qué no puedo hacer nada bien?! ¡Solo estaba! ¡Al fin te atrapé, Sponja! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Solo estaba! ¡Ya no aguanto! ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Estás retándome? Por un demonio lo que faltaba No volveremos a ver a ese tonto ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Acaso creen que voy a perdonarnos? No dejaré a ningún gusano Acércate viejo, acércate Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿No? Torime Interim Haga paré Torime A menos A menos Lanzi No mames me lloro Que habilidad señor Yo por ahi no paso Acércate viejo acércate Que estas retandome? En fin te atrapé esponja No volveremos a ver a ese tonto Tranquilo viejo No mames ese cabron si se pasa adelante Estaba habitando En fin te atrapa esponja Mi notar es un hombre Se estrae Las fuerzas es un hombre Te atrapan Estaba en la caja Acércate viejo acércate Aguantadadadadadadadadadadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfd市m acércate! ¡Vámonos a la verga! ¡Esto no era parte del trato! ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Hijole! Yo creo que no se va a poder ¡Qué habilidad señor! ¡No mames! ¡No! ¡FACTIR MADRES!